Una singular entrega al estilo del saxofonista Lino Borbolla fue el preámbulo al encuentro de intelectuales, poetas, escritores y artistas de esta ciudad marina para la presentación de dos novelas escritas por Francisco López Sacha. El cumpleaños del fuego y voy a escribir la eternidad regodean con un basamento musical pasajes y experiencias campesinas y urbanas de la familia de Sacha en su manzanillo además de datos curiosos e históricos que compartió con los presentes. Por parte de la dirección del centro para la promoción de la cultura literaria le fue conferido a Sacha el reconocimiento surco el más alto estímulo que entrega la institución como honra al poeta vanguardista Manuel Navarro Lula. En la ocasión la presidenta de la asamblea municipal del poder popular en manzanillo entregó el título que declara hijo ilustre de la ciudad al relevante escritor nacido aquí en febrero de 1950 y poseedor de la medalla alejo carpentier y la distinción por la cultura nacional. Los manzanilleros que adquirieron los dos textos presentados en el día mundial de la poesía tuvieron el privilegio de una dedicatoria y firma de su autor López Sacha. Al cierre de la versión de la fiesta literaria en manzanillo los invitados apreciaron el gran patrimonio personal y literario que se conserva en el gabinete de Navarro Lula. Francisco López Sacha es una de las figuras a las que está dedicada la 32 Feria Internacional del Libro Cuba 2024 y en su natal ciudad del Golfo del Bocanayabo volvió sobre las añoranzas y emociones contenidas en las novelas editadas por Etras Cubana y Horto respectivamente. Virgen Mustelier Maceo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.